Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo, con María Andreína Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examen en Español. El cristiano tiene la responsabilidad de conocer su entorno y realidad, para saber moverse en ella y predicar de acuerdo a las necesidades que hay, y usar estrategias efectivas que permitan al menos hacer bien claro el Evangelio de Jesucristo, darnos a entender. Tenemos que estar en lugares donde nos puedan ver, como las atalayas, y si hoy la sociedad se encuentra en un mundo digital, necesitamos ser agentes de cambio en medio de ella. Estamos en una era digital, y quienes nacieron en esta era tienen una conducta completamente diferente a generaciones anteriores. La tecnología y los nuevos medios han formado la vida de los jóvenes de hoy como nunca antes. Son los hijos de la sociedad global que está interconectada. Ellos tienen una visión de las cosas de forma diferente, y hoy voy a hablarles de eso. De lo que han podido conocer los expertos que se han inquietado con esta conducta y que la analizaron, del cual, bueno, voy a compartirles, explicarles cuál es su visión del mundo, en qué creen, quiénes son sus ídolos, qué piensan de la familia, cuáles son sus preferencias, cómo se comunican. Todo eso para poder entenderlos, conocer sus debilidades, fortalezas, y poder acercarnos a ellos y no marcar un eslabón que nos separe, perdiéndolos en el camino. A este grupo, los estudiosos de la conducta humana lo han denominado como la generación Z, los que han nacido desde 1995 y 2010. Nacieron en una sociedad con internet, el medio que usan para comunicarse. Este grupo de jóvenes representan entre el 18 y 20 por ciento de la población mundial. Son jóvenes cautivados por las nuevas tecnologías, aunque algunos adultos también se han unido a este estilo de vida, cabe decir. Este grupo nació y ha crecido en la era digital. Algunos expertos los denomina también la generación silenciosa, porque siempre están conectados con la red, al mundo virtual, pero están siempre aislados de su entorno familiar y social. La relación que estas personas mantienen con la tecnología es intuitiva, es natural y, en algunos casos, adictiva. Esa es la generación actual y que ha permeado el resto de la sociedad. Ya no somos igual y nosotros pues tenemos nuestros principios, aunque son los mismos ayer oí siempre, las estrategias, las formas de comunicar el evangelio deben adaptarse. Así que hoy hablaremos de esta generación Z, Z, los nativos digitales, con datos provistos de la Research Group, quien realizó un estudio a la revista Productos sobre la conducta de estos jóvenes tecnológicos. Para comenzar con este tema más de lleno hoy, quiero compartirles cómo se desenvuelve esta generación Z en Venezuela, mi país, pero que refleja muy bien la realidad de muchos países en nuestra región latina. La generación Z es esa generación que nació con la tecnología y las redes sociales y en eso pues trabajó la empresa de estudios de mercado y opinión pública Quantum Research, que realizó para la revista Productos en un focus group. ¿Sabían que a pesar de que los jóvenes están súper avanzados en cuanto a comunicarse con los medios tecnológicos, que están constantemente súper comunicados, contradictoriamente son deficientes o carecen de comunicación con su familia? Así es, un panorama típico de un adolescente, por ejemplo, de 14 años, 15 años y llegar a su casa con audífonos puestos, con algún artefacto eléctrico en sus manos, que medio saluda a sus padres y va directo a la computadora o a seguir con su teléfono, con quien sea que esté hablando. Eso es lo común. De hecho, les cuento que los estudios describen que la mayoría son entre comillas independientes a pesar de estar en la casa de sus padres. La psicóloga social Pulido de Briseño dice que estos jóvenes tienen una relación fuerte, pero a la vez ambivalente con su familia porque aunque son muy dependientes, quieren pretender ser independientes. Piensan que la familia tiene que satisfacerlos y que aunque dependen de ellos en todo sentido, a la vez quieren imponer sus costumbres y sus valores. Orientadores y expertos dicen que perciben los nexos familiares en una situación grave, perciben una gran falta de comunicación o mala comunicación entre los padres y los hijos. Los orientadores de colegios, liceos dicen que reciben a muchos chicos con problemas psicopatológicos, o sea, con problemas psicológicos y dicen que la causa principal vienen de la desconexión generacional de los padres y la adicción tecnológica. Hace 30 años no había esta necesidad. Hoy en día es un problema común y estos expertos dicen que si los padres están aislados de ese mundo tecnológico aún más y que una de las maneras de apaciguar este problema es que los padres de alguna manera también incursionen la tecnología y poder estar presentes en la vida de sus hijos es una de las maneras. Sin embargo, por supuesto que hay necesidad de controlar este exceso. Hay que orientar. La adicción tecnológica está haciendo al joven un analfabeto emocional y en los adolescentes hace más grave el problema de comunicación. Esto es lo que le llaman la generación de cristal. Súper sensible, se vuelven analfabetas emocionales, no son capaces de lidiar con la frustración, con la negación. Es un problema grave con la comunicación porque de por sí el adolescente es aislado, ¿no? La tecnología acentúa este problema y debe solucionarse porque de hecho al aislarse empezarán a tomar como única fuente cierta, como verdadera, todo lo que vayan a encontrar en el ciberespacio, en las redes sociales, en el blog, en Google, y ponen en duda lo que digan sus padres, lo que digan autoridades, lo que digan sus pastores, lo que dicen la palabra de Dios. Estos adolescentes y jóvenes no les gusta que se les interrumpa de su mundo, no les gusta que se les impongan tareas en el hogar o restricciones. La relación de dependencia y autoridad con sus padres es una condición que genera tensiones y conflictos. Esta generación llamada por los estudiadores, los sociólogos, los estudiadores de la conducta humana, la generación Z, está siempre conectada. Y bueno, han logrado contagiar a algunos adultos, pero sin embargo el porcentaje es mucho mayor entre los adolescentes y jóvenes. Lo que para muchos las redes sociales son las formas no naturales, no naturales de comunicación para quienes nacieron en la tecnología en sus manos, es un entorno natural y eso lo define todo. Fundación Telefónica dice que 54% de los hogares de mi país, Venezuela, donde hay niños, cuentan con conexión a internet y gran variedad de dispositivos y que 41% de los padres venezolanos se preocupan por ofrecer a sus hijos acceso a un teléfono celular. Y saben, lo más sorprendente es que se descubrió que no son siempre los niños quienes precozmente desean iniciar en este mundo de la tecnología, porque es la mayoría de veces en que, bueno, de hecho, para serles más específicos, el 41% de los padres venezolanos son quienes se preocupan por ofrecer acceso a un teléfono celular a sus hijos. Entonces parece que esta forma de comunicación se convirtió, pues, a partir de ese momento, en una necesidad. Ante esta realidad que hemos observado con exactitud, que estamos en tiempos diferentes en el que las personas se contactan, se relacionan de una manera diferente, donde aún las carreras profesionales han cambiado su manera de funcionar, abogados, maestros, ingenieros, incluso médicos, ingenieros, todo. Reuniones de negocio, trabajos online, todo. Ni hablar de la forma de vender, o eres digital o no existes como negocio. Los blogs son cada vez más influyentes y usados. Las redes sociales son la ventana más importante para llevar información. Los líderes mundiales, presidentes y cualquier persona de autoridad usan las redes sociales como medio formal para informar. Así que, sin duda, estamos no solo ante una nueva sociedad, sino con esta generación que fue formada con esta sociedad completamente diferente para comunicarse. Nosotros, los cristianos, y el mensaje que predicamos entró a esta era digital con esta generación y lo debemos seguir haciendo sin temor de acercarnos a ellos. Necesitamos llegar a esta generación. Necesitamos ser luz donde se vea. Ese es el principio fundamental. Y si el mundo está allí, tiene que vernos. Porque si nos ausentamos de este mundo, sería lo mismo que esconder una vela debajo de la mesa cuando se va la luz. No sirve para nada. Detrás de cada cambio siempre hay una oportunidad y un peligro. Sabemos que es así. Lo triste es cuando el peligro nos hace perder la oportunidad. El internet, las redes sociales y la inmediatez de la información han creado, sin duda alguna, un torrente inmenso de información que muchas veces es poco contrastada, poco verificada, y sin embargo aún así sigue siendo inundada. Miles y miles y millones de cabezas siguen siendo inundadas con estas informaciones y los corazones frágiles de la gente ante esto. Así que es necesario que la verdad también esté allí. para que pueda ser consumida y puedan ser esas personas preparadas y que puedan ver la mentira, el engaño en medio de este torrente de información. Vale recalcar que la tecnología siempre es un medio, nunca un fin. En varios momentos de la historia, la tecnología fue demonizada por el mundo evangélico en sus comienzos. Grupos cristianos lucharon primero contra el cine, después contra la radio, la televisión, y todavía hay alguna resistencia en estos tiempos con el internet. Ir contra corriente no significa suicidio social o intelectual. Ir contra corriente es mantener tus principios y valores cristianos y no negar nunca a Cristo ni negar el evangelio. Eso es ser ir contra corriente. Ante un mundo pues cada vez más antagónico a esos principios fundamentados en el carácter de Dios con menos valores. Ser contra corriente no es aislarse, usar una plancha china ni recoger agua del pozo. No. Mario Escobar, un licenciado en historia y diplomado que tiene diplomado en estudios avanzados en la especialidad de historia moderna, ha escrito numerosos artículos y libros sobre la inquisición, la reforma protestante y las sectas religiosas. Él afirma que el cristianismo tiene que continuar en la era digital, pero lo debe hacer de una manera sencilla y clara para todos. Y él agrega algo más y es que enviemos un mensaje que sea comprendido para el resto del mundo, que sea de enseñanza y bendición para el cristiano, pero también para quien no lo es, que entendiéndolo pueda ser confrontado por la palabra, pudiendo genuinamente tener una oportunidad de aceptar o rechazar el mensaje que se nos encomendó. Un ejemplo de esto fue el mismo Pablo. Para él era importante que los demás entendieran, que se hablara con entendimiento, con conocimiento, para que lo pudieran comprender los incrédulos. Eso lo vemos en 1 Corintios 13, cuando se habla del don de lenguas y les leo. Dice esta cita, los quise apuntar para ustedes. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o conciencia o profecía o con doctrina. Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra bien incomprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. La iglesia puede testificar de Cristo a través de las tecnologías y lo hace efectivamente cuando comunica el mensaje de Cristo dando testimonio. Por eso, desde luego, bueno, el liderazgo tiene que dar un mensaje claro del evangelio en las iglesias locales para que eso luego se pueda transmitir a través de los medios tecnológicos, obviamente. Por eso yo a veces digo, si no tenemos nada bueno para decir, es mejor quedarnos calladitos porque así nos vemos más bonitos. Tenemos que estar por eso preparados también, instruidos en la palabra, en ciencia, en conocimiento, ser vasos llenos del Espíritu Santo para que eso se traduce en llenos de la palabra que fue revelada por el Espíritu Santo para que podamos hablar de lo que conocemos, de lo que testificamos que es verdadero y poderoso. Esto es un llamado a prepararnos y a tomar espacio y estar presentes en esta generación Z a los nativos digitales. Los líderes y profesionales cristianos debemos poner nuestros talentos al servicio de la fe para ser testigos ante una sociedad perdida, sin liderazgo y confusa. Se debe implementar la importancia de los medios tecnológicos para difundir el mensaje cristiano. Ya saben, necesitamos hacer conciencia de que hay un mundo entero creando y enviando información segundo a segundo de manera masiva a través de las tecnologías y, por supuesto, esta es una generación que está allí dispuesta a consumirla, que las redes sociales se han vuelto parte, una parte casi inseparable del ser humano, así que necesitamos estar allí. Pero nuestro papel, por supuesto, no es santificar las redes sociales, siempre hasta nos podrán cancelar, censurar, simplemente es introducirnos como agentes de cambio y utilizar las nuevas tecnologías como instrumentos para difundir, mientras se nos los permita, nuestros principios, el mensaje del evangelio, nuestros valores, creencias fundamentados en Cristo, en la verdad. Y, por supuesto, pensando que en quien me está leyendo o a quien pretendo influenciar, necesitamos ser claros, no usar un lenguaje incomprensible y hablar pues como al aire, si lo hacemos de esta manera, como lo dijo Pablo a los corintios. De la misma manera en que la radio tiene sus características y quienes escuchan radio también tiene sus particularidades, al igual que la televisión, de la misma manera el internet. Quien consume el contenido online, bien sea por Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube, Apple Podcast, Kindle de Amazon, Twitter, etc., tiene conductas específicas a la hora de recibir información y debemos documentarnos en cómo preparar contenido para cada una de estas plataformas. Debemos recordar que las redes sociales o cada aplicación, cada plataforma no es un púlpito. La forma en que llegamos a otros en un auditorio no es la misma. El mensaje puede ser exactamente igual, pero la forma de llevarla pues no es igual. Así que, bueno, entendamos de una buena vez por todas que las tecnologías son un instrumento potenciador de nuestro mensaje, pero el mensaje es lo más importante, por supuesto. Nuestra habilidad para transmitirlo y envolverlo en un diseño adecuado será lo que facilite la recepción de ese mensaje. Necesitamos dar a conocer las nuevas herramientas tecnológicas. Si para Pablo fueron las cartas para llevar el evangelio de Jesucristo, ahora mismo en el siglo XXI nuestra herramienta es la tecnología actual. No tengamos temor, sino valor que Dios está con nosotros, ¿no es cierto? Así que necesitamos crear una cultura de evangelismo apropiada para esta generación Z y es urgente. Espero que este tema haya sido útil para todos ustedes y si crees que esto pueda ser útil para otros, compártelo. Apóyanos dándonos tus recomendaciones en las distintas plataformas de podcast donde me estés escuchando, si lo haces en YouTube, dale like y coméntanos qué te pareció este tema. También les recuerdo que puedes escribirme en Facebook, en Cross Examine en Español y en nuestro canal en YouTube. También en mis cuentas personales, buscándome por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter, que yo estaré respondiéndoles en cualquiera de ellas. Reciban un fuerte abrazo desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en Español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café Sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.